¿Sabías que hay forma en que podamos apoyar a nuestros agricultores? Ellos que nos dan estas hermosas y deliciosas frutas. Si quieres conocer en qué consiste esta opción de inversión, quédate en este video, porque te estaré mostrando cómo con poco dinero puedes apoyar al agrocolombiano. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro gastos y que puedas lograr la libertad financiera, porque el entrenamiento financiero es prosperidad económica. ¡Vamos! Agrab es una plataforma de inversión que busca apoyar a los campesinos y agricultores, los pequeños y los medianos, que están necesitando fondearse para poder cultivar estas hermosas frutas que vemos nosotros acá. Esta plataforma lo que busca es que cualquier persona pueda llegar a apoyar efectivamente a los campesinos, y en contraprestación podría recibir una rentabilidad entre el 12 a un 22% en promedio y esperada. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer esto y qué hace Agrab? Te lo explicaré aquí poco a poco. Las opciones que nos permite hacer Agrab es invertir en los cultivadores, en los campesinos de estas frutas, como es la uchuva, esta que está aquí, como es la gulupa, se las presento para los que no la conocen, y como es la granadilla. En muchos países esto tiene otros nombres, ¿vale? Entonces, tú puedes llegar a apoyar a campesinos que están en pro de cultivar estas frutas. Agrab lo que va a hacer es una conexión entre el campesino de estas frutas y tú como inversionista, y ellos van a asumir unas responsabilidades para que tú puedas llegar a tener esta fruta y ser un inversionista de la misma. Pero entonces, ¿qué hace Agrab? Agrab hace el estudio previo para que se pueda cultivar estas frutas. Hace un estudio de viabilidad financiera, técnica, ambiental. Es decir, ellos garantizan y verifican que el terreno, que el agricultor cumpla con los requisitos mínimos para poderle sacar el máximo provecho a la tierra y que podamos obtener estas deliciosas frutas. Adicionalmente, hace una evaluación de los riesgos del proyecto. Porque, como lo podemos saber, obviamente el campo cultivar lleva ciertos riesgos. Riesgos medioambientales, riesgos químicos, riesgos biológicos. Pero para ello, acompaña al agricultor con especialistas, agrónomos e ingenieros que se encargan de poder apoyar a este campesino en su proceso de cultivo. Adicionalmente, busca y hace alianzas con proveedores externos y compradores para que se tenga un contrato previo a la cosecha. De esta forma, nos garantiza a nosotros como los inversionistas una rentabilidad esperada. Recuerda que aquí no hay rentabilidad fijas porque hay un alto riesgo de igual forma. Y de esta forma, se hace un contrato para tener una venta esperada, con base en un precio también estimado, de acuerdo a los últimos precios de las fruticas que nosotros vemos acá. Esto es viable y de esta forma, Agrav hace todo el acompañamiento. Desde el inicio, cuando el agricultor se quiere presentar a estos proyectos, como cuando ya, después de hacer el desembolso del dinero, Agrav va acompañando a este agricultor para que pueda seguir las mejores recomendaciones técnicas y de esta forma sacar el máximo provecho a la tierra. Ahora tú te preguntarás, bueno, Brian, ¿yo cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo apoyar al agrocolombiano a través de Agrav? Bueno, lo primero es que vas a ingresar a la página, que es www.agrav.co, y allí vas a ver toda la descripción de en qué consiste este proyecto, en qué consisten las opciones de inversión, cuáles son los requisitos, cuáles son las alternativas que están vigentes y los proyectos a los cuales tú has podido invertir. En esta plataforma, generalmente vamos a ver entre dos a cuatro proyectos que están disponibles. Sin embargo, ojo, tienes que tener presente que los montos mínimos de inversión arrancan desde un millón de pesos. Tú puedes invertir un poco más, dependiendo las características de cada uno de los proyectos de inversión. Pero ten presente una recomendación que te doy desde este momento, es tienes que estar muy pilas y estar ingresando rápidamente y frecuentemente a la página porque los proyectos se van rápidamente. ¿Qué podemos ver en los proyectos? Lo primero que tú puedes ver es el nombre del agricultor que se está presentando para que tú le des tus recursos. Puedes ver un video, como lo estás viendo en este momento, donde la persona se presenta. Puedes ver algunas fotos donde tú puedes ir evaluando y analizando pues cuáles son los terrenos en los cuales se puede hacer este tipo de cultivos. También puedes ver las frutas en las cuales se puede hacer la inversión. Generalmente se manejan tres. La primera, la granadilla. La segunda, la agulupa. Para los que no la conocen, es parecida a la maracuya. Y la tercera, la uchuba. Entonces, tienes diferentes formas de invertir. Ellos también han trabajado con otras, como es el cacao. Y según se menciona en algunas de sus redes y reuniones, posiblemente entren algunos otros productos, como el aguacate. Entonces, tienes diferentes formas. En este caso, este es el producto en el cual tú estás invirtiendo. Dentro de las características, recuerda que cada uno de estos productos tiene una temperatura, una altura, unas condiciones climatológicas que te las están presentando aquí en el proyecto de inversión de esta persona. También vas a ver, obviamente, la rentabilidad esperada. Y algo que me gusta de Grab es que tú puedes ver simuladores donde, de acuerdo al monto que tú vayas a invertir, tú puedes ver los procesos de pago. Aquí se va a tener presente que estas fruticas, como tú las estás viendo acá, tienen un tiempo para que sean cosechadas y que, obviamente, puedan ser recolectadas. Entonces, debes tener presente que los tiempos pueden ser variables. Obviamente, hay unos tiempos esperados que duran más o menos desde los nueve meses hasta el año, año y medio, en que tú empiezas a recibir tu inversión más el capital en los diferentes pagos que se planteen en cada uno de los proyectos. Una vez hayas seleccionado el proyecto, puedes hacer ya la inversión. Recuerda que lo puedes hacer desde un millón de pesos, pero cada proyecto tiene unos montos mínimos que debes evaluar. Una vez hayas seleccionado, ten presente que ya debiste haber creado un usuario, una contraseña y subir unos documentos, como puede ser la cédula y otros formatos que te van a pedir en la plataforma. ¿Cómo podemos hacer esta inversión? Es sencillo, puedes hacer la transferencia de las cuentas que te aparecen dentro de la página de Agrav o desde la aplicación y tú también puedes hacer una transferencia desde PCE. Te voy a contar mi caso. Yo hice una inversión en Gulupa, una frutica como esta. Decidí hacer una inversión en 2 millones 500, como lo estás viendo aquí en la plataforma. Aquí tú puedes ver las características de este proyecto. Una vez se haya hecho el cierre financiero, el proceso que sigue Agrav es sencillo. Ellos empiezan a trabajar con el agricultor para sacarle el mejor provecho a la tierra. ¿Cómo lo hacen? A través de un acompañamiento técnico. De acuerdo a lo que sale en la página de los reportes que yo he recibido, ya se han hecho una serie de visitas por ingenieros haciendo el acompañamiento. El dinero se va entregando a medida que se van cumpliendo los compromisos por parte del agricultor. También aquí pueden ver cuáles son los planes de pago que voy a tener. Estos son proyectos, como lo menciono, de mediano plazo. No son proyectos inmediatos. Ten presente que una vez hayas hecho tu inversión, no hay forma de sacar el dinero. Recuerda que en muchos videos yo siempre les digo, tengan presente cuál es la forma de salida. En este caso, mi forma de salida es que tengo que esperar hasta el final. Yo asumo el riesgo. Si tú lo quieres hacer, es tu decisión. Entonces, una vez hayas hecho tú tu transferencia a través de PC o las cuentas, vas a ir recibiendo una serie de información como te lo mencioné. Ten presente que Agrav va a irse comunicando contigo para indicar cómo va justamente ese proceso. ¿Listo? Tú puedes de igual forma ingresar a la página, ver tus proyectos de inversión e ir revisando cómo van los proyectos. Pero tenemos que ser sinceros. En este tipo de proyectos y en estas plataformas siempre van a haber riesgos. Aquí estamos haciendo inversiones en productos del sector real. Es un producto que generalmente muchas personas desconocemos, pero que tenemos que tener presentes que hay unos riesgos específicos por producir este tipo de frutas. ¿Vale? Entonces, vamos a tener primero, tener presente que Agrav no es una entidad vigilada por la superintendencia financiera. Es una entidad vigilada por la superintendencia de sociedades. El segundo riesgo y para mí el más importante son los riesgos ambientales. Como sabemos, estamos en un mundo en el cual hay muchas variaciones climatológicas, ambientales, biológicas. Entonces, este tipo de fruticas pueden sufrir de muchas alteraciones durante su proceso de cultivo. Por eso, independientemente, Agrav hace dos cosas que me parecen importantes para mitigar este riesgo. Lo primero es que ellos tienen una póliza de seguro agrícola para proteger, en parte, este proceso de producción. El segundo es que ellos, como lo he mencionado, hacen un acompañamiento técnico especializado desde un enfoque microbiológico, químico, ambiental, para tratar de mitigar al máximo este tipo de eventos. Pero aquí hay un riesgo ambiental importante. Si obviamente se pierde la cosecha por una inundación o algo por el estilo, cosas que pueden llegar a pasar, hay que tener presente que muchos de estos riesgos no son cubiertos ni siquiera por las pólizas y se puede llegar a perder el dinero. El otro factor que podemos tener aquí como riesgo es que tienen presente que aquí las rentabilidades son esperadas, es una rentabilidad variable. Las fruticas pueden llegar a tener diferentes precios al momento de la venta. Aunque Agrav hace una proyección con base en la información histórica, no estamos exentos que por un incremento muy fuerte de la producción, los precios de las fruticas puedan llegar a bajar y esto afectaría tu rentabilidad. Pero por eso es importante tener presente que la rentabilidad no es una rentabilidad fija. Ténla muy presente para tu bolsillo. Ahora tú te preguntarás, bueno, Brian, pero ¿qué gana el campesino, el agricultor que gana con todo esto? Tenemos que tener presente que las fuentes de financiación de nuestros campesinos no es muy amplia y adicionalmente es cara. Los créditos de microcrédito, que son los que generalmente ellos pueden llegar a aplicar, las tasas de interés para este año están entre un 40% a un 55% efectivo anual. Es algo completamente caro. Sin embargo, si nosotros analizamos la posibilidad de generar una rentabilidad y los costos, obviamente, que Agrav asume y el beneficio que ellos van a obtener es mucho menor a ese costo que tendría que asumir el agricultor al pagar ese monto a un banco. Entonces, es una forma de tener una financiación mucho más económica y de tener un acompañamiento técnico especializado como el que ofrece Agrav. Ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones? Ten presente que este tipo de inversiones te ofrecen una alternativa de diversificación. Como lo hemos visto en este canal, es la primera vez que hablamos de un producto de inversión en algo, digamos, que sea tan fácil de tocar. Casi siempre hemos hablado de finca raíz, hemos hablado de inversiones en bolsa, acciones, entre muchas más. Entonces, es un mercado completamente diferente que te permite a ti tener una opción de diversificación. Pero siempre ten presente, analiza las rentabilidades, los riesgos, tu perfil de riesgo, si este tipo de inversiones van acordes a lo que tú quieres. Es importante, esto no es una asesoría ni una recomendación de inversión, simplemente aquí yo te estoy mostrando cuáles son las alternativas, pero quien toma la decisión eres tú. Adicionalmente, ten presente que las rentabilidades en general están por encima de nuestra inflación, que al momento que estoy grabando este video está alrededor del 13%. La rentabilidad que se menciona en Agrab y de acuerdo a la información que he encontrado en diferentes medios es en promedio del 18%. Otra de las conclusiones que puedo ver aquí de esta plataforma es que veo que tiene un buen proceso de mitigación de riesgos, tiene sus seguros, tiene sus procesos de identificación de los riesgos antes de iniciar el proceso con el agricultor, con los inversionistas. Entonces, de una u otra forma veo un producto mucho más maduro que otras plataformas que incluso hubo en el mercado. Como es el caso de Agronics que te quiero mencionar que era una plataforma que también se enfocaba en esto pero por una serie de desórdenes financieros y legales lastimosamente entro en quiebra. Pero finalmente lo que más me gusta a mí personalmente y por lo cual decidí yo, Brian Rojas, hacer la inversión es porque creo en el campo colombiano y definitivamente considero que poder apoyar a nuestros campesinos de una u otra forma es confiar y creer más en este país. Por eso yo tomé la decisión pero como te digo tú debes evaluar los riesgos, debes analizar si es una inversión que tú consideras atractiva y que no tomes en ningún momento este video como una opción de inversión si tú no lo analizas con tu bolsillo y con tu cabeza. Como puedes ver hacer inversiones puede ser algo muy relevante pero no lo pienses solamente para hoy sino como una proyección de vida. Por eso te invito a que te suscribas a este canal porque estaré sacando un próximo video hablando de cómo inversiones, ahorro y diferentes estrategias pueden ser fundamentales para tu vejez. Por eso suscríbete. Recuerda que yo soy Brian Rojas tu entrenador financiero y que en este canal estamos hechos para hablar de inversiones, ahorro, gastos, comer frutas pero ante todo apoyarte en lograr la libertad financiera porque el entrenamiento financiero es prosperidad económica. Nos vemos con mucho más contenido.